Voy con mi compañera Saray Mancilla porque hoy autoridades estatales entregaron 22 constancias de registro nacional de turismo y distintivos de calidad sector, sí, de la Secretaría de Turismo Federal, sector. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se reconoció las buenas políticas para atención al turismo y ahí el gobernador del estado Sergio Salomón, Séspedes Peregrina, reconoció el esfuerzo que hacen los alcaldes, que hacen los inversores y les pidió a seguir trabajando a favor de pueblo. Así que mi querida Saray, voy contigo porque vaya importancia de este tema. Querido Elisud, muchas gracias, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti, al auditorio desde el CIS de San Javier en la ciudad de Puebla, ya que este lugar fue punto de entrega de constancias de registro nacional de turismo y distintivos de calidad de sector a prestadores del área de turismo, quienes ponen en alto el nombre del estado de Puebla, la información completa a través del siguiente reportaje. En agradecimiento por poner en alto el nombre de Puebla a nivel nacional y seguir generando condiciones que detonen el turismo, autoridades estatales entregaron 92 constancias del Registro Nacional de Turismo, 13 distintivos de calidad sector y reconocimientos del sector federal a prestadores de servicios turísticos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó el evento y destacó que las instituciones y puntos turísticos generan importantes puentes de empleo. Y yo quisiera agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por cuidar a Puebla, por poner en alto el nombre de Puebla, por generar empleos para Puebla, por buscar que la economía siga avanzando en Puebla y eso es lo que nosotros queremos hacer en este momento. El gobierno del estado reconoce en todos y a cada uno de ustedes una fuerza fundamental de la economía, una fuerza fundamental del reconocimiento a nivel nacional del gran lugar que debe de tener siempre Puebla y que tiene que ser parte de la agenda nacional. La secretaria de Turismo, Marta Ornelas, resaltó el crecimiento del sector consolidado por los 10 pueblos mágicos, cuyo desempeño en derrama económica es el mejor de la historia. Además, reconoció el trabajo de prestadores de servicios y elementos de la Policía Turística por recibir sus registros nacionales de turismo distintivo H, Punto Limpio, Moderniza y Código de Conducta Nacional, por mejorar sus procesos de calidad, innovación y buenas prácticas en el manejo higiénico de alimentos. Los pueblos mágicos, por ejemplo, registran el mejor desempeño en derrama económica de la historia. Durante el primer cuatrimestre han generado más de mil millones de pesos, una derrama de 16.3 por ciento más que en 2019. Puebla es un gran estado. Les invito a seguir construyendo nuevas experiencias turísticas para que más personas lleguen a los hoteles, coman en los restaurantes y se queden más tiempo en Puebla. Finalmente, Teresa Jaime Fernández, cocinera tradicional del municipio de Clacauquitepec, señaló que la formación en el ámbito turístico permite rescatar e impulsar sus tradiciones culinarias, basados en lineamientos certificados. Porque ser cocinera tradicional no impide querer aprender, invertir y certificarse en este tipo de capacitaciones, en donde cabe mencionar y agradecer a mi municipio que nos apoya con un porcentaje de la certificación para que cada día seamos más restaurantes, hoteles, tour operatoras, aplicando buenas prácticas al servicio. Actualmente se tiene activa una campaña de promoción basada en las diferentes temporadas turísticas naturales y en los ejes de desarrollo turístico para que Puebla siga teniendo presencia a nivel nacional e internacional con la apertura de nuevos mercados, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. Querido Elisud, como lo veíamos en el reportaje, los pueblos mágicos han sido el punto clave en la detonación del turismo, por lo cual las autoridades mantienen la campaña de difusión de manera permanente para seguir generando estos índices en el área turística. En la información que les tenemos regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, querida Saray. Buenas tardes. Sí, efectivamente, mire, lo que es justo esta parte del turismo es algo que se ha convertido en la llamada chimenea verde o el tema de las divisas sin chimeneas. Por una razón muy simple, genera altas divisas, incluso ha llegado a rebasar los ingresos petroleros. Por eso la importancia del turismo en Chile gobernador ruso.